Hola amigos y amigas de FútbolPeruano.com, habiendo cerrado un año 2020 positivo y sobre todo en primera división, la Universidad San Martín piensa desde ya en un 2021 con objetivos mayores que en su momento le hizo ganar consecutivamente títulos nacionales, razón por la que la dirigencia ha empezado a armar su plantel para la próxima temporada en la Liga 1. Bajo esa premisa, haber ido de menos a más, la escuadra de Santa Anita se concentra para poder escribir una nueva historia en el torneo local, donde para su suerte pudo mantenerse colocándose en la undécima casilla, de esta forma su plantilla ha ido tomando forma. En altas, Junior Huerto, defensa, José Inga, volante, Piero Ceballos, volante, José Bustamante, volante, Anthony Gordillo, defensa, Rodrigo Melgarejo, defensa, Diego Espinosa, delantero, Martín Pérez Guedes, mediocampista, Carlos Mongues, delantero, en bajas, Gaspar Gentile, delantero, José Bolívar, defensa, Jordan Gibin, volante, José Luján, defensa, Sebastián González, delantero, Oscar Pinto, delantero, Jairo Concha, volante. Mientras que los que se quedan, Héctor Vidoglio, director técnico, Werder Schuller, defensa, Diego Penny, arquero, Franco Sanelato, mediocampista, Saúl Salas, defensa, Santiago Rebagliati, delantero, Piero Vivanco, volante, Luis Garro, defensa, Fernando Melgar, volante, John Vega, volante, Jonathan Bilbao, defensa, Nicolás Figueroa, delantero.